Actividad número 1 Exprese la pendiente y el ordenador al origen de las siguientes funciones y luego indique a qué casos especiales corresponde f de x igual a un medio Entonces, como f de x igual a un medio la pendiente va a ser igual a cero ya que no tenemos la variable, o sea, m es igual a cero por lo tanto la variable desaparece y el ordenador al origen sería un medio por lo tanto aquí tenemos una función totalmente horizontal que atraviesa el eje de las i en el valor un medio 2 i igual a menos 2 por x aquí tenemos i igual a menos 2x entonces, la pendiente es menos 2 ya que menos 2 es quien multiplica la variable m igual a menos 2 no tenemos escrito la ordenada de origen por lo tanto la ordenada de origen b es igual a cero 3 y igual a f de x lo podemos expresar de las dos maneras siguen siendo lo mismo es igual a menos 2 una vez más aquí tenemos una función donde no tenemos variable ya que la pendiente es igual a cero por lo tanto desaparece la variable ya que cualquier número multiplicado por cero sigue dando cero y tenemos que la ordenada de origen es menos 2 o sea, b es igual a menos 2 por lo tanto tenemos una función totalmente horizontal 4 y igual a x aquí tenemos la pendiente que si bien no se escribe al estar multiplicada la variable x por 1 en este caso no se escribe el 1 ya que no modifican nada pero nos indica que la pendiente es igual a 1 como no tenemos escrito la ordenada de origen nos indica que la ordenada de origen es igual a cero o sea, b igual a cero tanto en el 2 como en el 1 tenemos una pendiente distinta de cero o sea, no es horizontal la recta pero en el 2 tenemos que la pendiente es menos 2 lo que nos indica que la función la recta va a ser decreciente y en este tenemos que la pendiente es igual a 1 o sea, es mayor a cero por lo tanto es una función creciente en cuanto a la ordenada de origen de ambas vemos que b o sea, el ordenado de origen es igual a cero por lo tanto van a partir del origen en el quinto nos indica nos pide en los siguientes gráficos pertenecen algunas de las funciones anteriores a cual de ellas o sea, que a partir de los gráficos vamos a identificar si corresponden algunas de estas funciones tenemos el primer gráfico donde vemos que es una recta horizontal o sea que nos ubicamos en donde la pendiente es igual a cero por ejemplo esta y vemos que atraviesa el eje de las y justo por menos 2 entonces la ordenada de origen es menos 2 acá vemos que y igual a f de x que es igual a menos 2 es la recta la función a la que corresponde este gráfico en el siguiente gráfico podemos observar que también es una recta totalmente horizontal o sea que la pendiente m es igual a cero con el pequeño detalle que ahora atraviesa el eje de las y por aproximadamente un medio entonces la función que tiene de ordenada de origen un medio y la pendiente igual a cero es la primera f de x igual a un medio actividad número 2 calcular en forma analítica las raíces o ceros de cada una de las funciones luego representen las rectas en un mismo sistema de ejes cartesiano aquí tenemos cuatro funciones en el primer inciso tenemos que y1 es igual a 6x más 2 para obtener los ceros reemplazamos y1 por cero entonces cero es igual a 6x más 2 por por consiguiente nosotros para obtener el cero o sea el valor en donde se intersecta la recta con el eje de las x vamos a despejar x por lo tanto a partir de esto tenemos que vamos a pasar el 2 restando o sea menos 2 y el 6 dividiendo sobre 6 esto va a ser igual a x que sería lo mismo que simplificando a menos un tercio con ello tenemos el primer cero luego en el segundo inciso tenemos que y2 es igual a 6x menos 2 por lo tanto nuevamente y2 va a ser igual a cero cero es igual a 6x menos 2 pasamos el menos 2 sumando el 6 dividiendo y nos queda que x es igual a un tercio en el inciso en el inciso 3 tenemos que y3 es igual a menos x más 1 nuevamente y3 es igual a cero entonces cero es igual a menos x más 1 menos 1 lo pasamos restando y aquí tenemos este negativo que sería lo mismo que escribir menos 1 entonces pasamos este menos 1 dividiendo nos quedaría que x es igual a menos 1 sobre menos 1 menos con menos se hace más entonces nos queda que x es igual a 1 sobre 1 que sería lo mismo que escribir 1 y en el cuarto nos dice que y4 es igual a x más 1 nuevamente y igual a cero entonces cero es igual a x más 1 pasamos más 1 restando y este que aquí iría un 1 lo pasamos dividiendo y nos queda que x es igual a menos 1 sobre 1 que sería lo mismo que escribir x igual a menos 1 ahora en el quinto nos pide nos pregunta ¿qué puede decir de la gráfica la recta i1 e i2 y de las rectas i3 e i4 entonces pasamos a graficar ambas rectas perdón las cuatro rectas en un mismo eje cartesiano donde podemos observar aquí i1 e i2 ¿qué podemos observar de i1 y i2? vemos que tienen la misma pendiente que pasan por la ordenada de origen 2 y menos 2 y que los ceros serían menos 3 y un tercio perdón menos un tercio y un tercio eso observamos de la gráfica entonces de manera analítica ¿esto coincide? sí ¿por qué? porque vemos que tanto i1 como i2 poseen la misma pendiente o sea m igual a 6 por eso es que vemos la misma pendiente en el gráfico y que la ordenada de origen cambia para 1 es 2 y para la otra es menos 2 tal cual como vemos en el gráfico también cuando tuvimos los ceros vimos que uno de los ceros era un tercio y el otro menos un tercio gracias a la pendiente vemos que ambas son positivos perdón ambas son crecientes luego en cuanto a i3 y i4 vemos que la ordenada de origen la ordenada de origen no cambia es la misma que es el valor 1 positivo por ello ambas rectas se cruzan en el 1 positivo i igual a 1 positivo luego que cambia cambia la pendiente una es negativa y la otra es positiva por ello la positiva o sea i4 es creciente y la negativa i3 es decreciente por ello también cambian los ceros en donde vemos que 1 x es igual a 1 y en el otro x es igual a menos 1 tal cual como se ven en los gráficos actividad número 3 escriban la ecuación explícita de la recta a partir de los siguientes datos en el primer inciso tenemos m o sea la pendiente igual a menos 1 medio y la ordenada de origen b igual a menos 5 como sabemos nosotros la la ecuación explícita de una función se la escribe como i igual a m por x más b entonces nos quedaría simplemente reemplazar tanto m como b por ello en el primero si tenemos m igual a menos 1 medio y b igual a menos 5 nos queda que i va a ser igual a menos 1 medio por x menos 5 en el segundo nos dice que m es igual a menos 1 y b la ordenada de origen es igual a 4 por lo tanto la función explícita será i igual a menos x más 4 en el tercero m es igual a menos 8 y b es igual a 2 por lo tanto nos quedaría que i es igual a menos 8 por x más 2 y por último tenemos que m la pendiente es igual a 3 y b la ordenada de origen es igual a 0 por lo tanto nos queda la ecuación explícita sería igual a i más 3 x porque no ponemos más 0 porque no modificaría nada por eso nos queda i igual a 3 por x actividad número 4 indique para cada función la pendiente y la ordenada de origen analice si su gráfico será creciente o decreciente o constante para el primer inciso tenemos i igual a 8x menos 5 entonces 8 es quien multiplica x por lo tanto la pendiente va a ser igual a 8 y la ordenada de origen va a ser igual a menos 5 como la pendiente es positiva la función va a ser creciente en el segundo inciso tenemos i igual a menos x la pendiente es menos 9 o sea m igual a menos 9 no tenemos escrito la ordenada de origen por lo tanto b la ordenada de origen es igual a 0 como la pendiente es negativa la función es decreciente en el tercero i igual a menos 12 menos 3x aquí lo tenemos un poco desordenado pero podríamos escribir también que es lo mismo y igual a menos 3x menos 12 así es como normalmente lo trabajamos como ven solamente cambié de lugar el menos 3x y el menos 12 entonces trabajemos a partir de esto en este caso quien multiplica a x es menos 3 entonces la pendiente es menos 3 y la ordenada de origen es menos 12 por lo tanto b es igual a menos 12 como la pendiente es menos 3 la función es decreciente luego en el cuarto i es igual a 15x menos 8 quien multiplica x es 15 por lo tanto la pendiente es igual a 15 y la ordenada de origen es menos 8 b es igual a menos 8 como la pendiente es positiva la función es creciente 5 i es igual a 9 aquí no tenemos x ¿por qué? porque la pendiente es 0 y cualquier número multiplicado por 0 da 0 entonces desaparece la variable la variable x por eso deducimos que la pendiente es igual a 0 la ordenada de origen va a ser igual a 9 como lo vemos aquí b es igual a 9 como la pendiente es 0 esto nos indica que la función es constante también tenemos i igual a menos 3 sobre 7 por x más 1 entonces quien multiplica x es menos 3 sobre 7 entonces la pendiente es igual a menos 3 sobre 7 y la ordenada de origen es igual a 1 b igual a 1 como la pendiente es negativa la función es decreciente séptimo i es igual a menos 1 más 5 cuartos por x entonces nuevamente tenemos desordenado como un caso un poco más arriba pero se lo puede trabajar fácilmente desde aquí quien multiplica x es 5 sobre 4 por lo tanto esa es la pendiente m igual a 5 sobre 4 y la ordenada de origen es menos 1 b igual a menos 1 como la pendiente es positiva la función es creciente y por último i es igual a menos 5 sobre 2 por x menos 2 la pendiente o sea quien multiplica x la variable es menos 5 sobre 2 por lo tanto m la pendiente es igual a menos 5 sobre 2 y la ordenada de origen es menos 2 b igual a menos 2 como la pendiente es negativa la función es decreciente actividad número 5 calcular analíticamente las raíces o 0 de las funciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la actividad número 4 representa gráficamente esas funciones entonces en el primero tenemos que y es igual a 8x menos 5 para obtenerlo 0 hacemos y igual a 0 y nos queda que 0 es igual a 8x menos 5 pasamos menos 5 sumando nos queda 5 es igual a 8x pasamos el 8 dividiendo y nos queda que x es igual a 5 octavos en el segundo y es igual a menos 9x por lo tanto si hacemos y igual a 0 nos queda que 0 es igual a menos 9x por consiguiente 0 sobre cualquier número en este caso menos 9 nos da 0 por lo tanto x es igual a 0 en el tercero y igual a menos 12 menos 3x con y igual a 0 nos queda que 0 es igual a menos 12 menos 3x pasamos el menos 12 sumando nos queda que 12 es igual a menos 3x pasamos menos 3 dividiendo por lo tanto x es igual a menos 4 en el cuarto tenemos que y es igual a 15x menos 8 con y igual a 0 nos queda que 0 es igual a 15x menos 8 despejando el valor de x nos queda que x es igual a 8 sobre 15 por último en el en el quinto nos dice que y es igual a 9 si nosotros queremos tomar y igual a 0 nos quedaría una desigualdad donde vemos que 0 es distinto a 9 esto nos quiere decir que nunca va a pasar la recta por el eje de las x o sea y jamás va a ser 0 si observamos la la función vemos que y solamente puede tomar el valor 9 por lo tanto nos queda una gráfica horizontal lo vamos a ver ahora en donde en el primer inciso vamos a tener una gráfica de este tipo en donde en donde vamos a tener una pendiente positiva con el valor de 8 y una ordenada al origen de menos 5 por lo tanto la gráfica va a ser más o menos de este estilo donde la ordenada del origen va a ser menos 5 y este punto por donde pasa por x va a ser de 5 octavos y la pendiente positiva ya que el 8 es positivo la pendiente 8 es positivo luego en el segundo inciso tenemos que y es igual a menos 9x desde ya vemos que la pendiente es negativa y la ordenada al origen es 0 también podemos vemos a partir de esto que x es igual a 0 por lo tanto sabemos que va a pasar por 0 por ello hacemos una gráfica este es el eje de la x y este es el eje de la y y sabemos que es pendiente negativa entonces pasa por el origen 0 y luego tomamos el valor por ejemplo de x igual a 1 y vemos que debería ser y igual a menos 9 obviamente este dibujo no es la escala en el inciso 3 y es igual a menos 12 menos 3x entonces nuevamente dibujamos los veis cartesianos el valor de x los valores de y donde vemos la pendiente es negativa o sea va a ser decreciente el ordenado de origen es menos 12 entonces supongamos que aquí se encuentra menos 12 la pendiente es negativa entonces pasará algo así luego vemos que el valor de x en 0 es perdón de cuando y es igual a 0 de x es menos 4 por lo tanto supongamos que aquí se encuentra el menos 4 y tendremos una pendiente una recta más o menos de este estilo en el siguiente gráfico nos dice que y es igual a 15x menos 8 graficamos una vez más los ejes eje x eje y y vemos el ordenado de origen es menos 8 supongamos que aquí se encuentra menos 8 también vemos que la pendiente es 15 y es positiva o sea que va a ser creciente va a ser más o menos así y por último vemos que en x se corta en 8 sobre 15 supongamos que por aquí se encuentra el valor 8 sobre 15 y trazamos la recta este sería el gráfico el último gráfico observamos que y es igual a 9 por lo tanto ya sabemos al tener una pendiente m igual a 0 que va a ser una recta totalmente horizontal que va a pasar en i igual a 9 entonces nos quedaría un gráfico de este estilo donde este va a ser el valor de i igual a 9 y la recta pasaría justo por ahí activa el número 6 escriba la fórmula de cada función y gráfica en el primer inciso tenemos una pendiente m igual a menos 3 y una ordenada de origen b igual a 6 nosotros sabemos que la función explícita la escribimos como m la pendiente por x más b la ordenada de origen por lo tanto nos quedaría que i es igual a menos 3 por x más 6 con esto nosotros tenemos que el ordenado de origen es igual a 6 por lo tanto el eje de la i se va a intersectar en el valor 6 o sea x0 y 6 para poder graficar nosotros necesitamos un punto más en este caso vamos a tomar el punto en donde x es igual a 3 entonces i va a ser igual a menos 3 por 3 más 6 que esto sería igual a 0 o sea que en x igual a 3 se va a intersectar con el eje de las x y obtenemos la siguiente gráfica uniendo uniendo ambos puntos en el inciso 2 tenemos que la pendiente es igual a 7 de que la ordenada de origen es igual a 1 por lo tanto i va a ser igual a 7x más 1 nuevamente graficamos sabemos que sabemos que la ordenada de origen o sea i se va a intersectar en 1 como vemos en la gráfica y obtenemos necesitamos un nuevo punto ¿cuál punto vamos a tomar? en donde x es igual a 1 entonces i va a ser igual a 7 por 1 más 1 lo cual sería igual a 8 entonces tenemos x igual a 1 y igual a 8 marcamos el punto y unimos ambos puntos con una recta en el tercero la pendiente es igual a menos 2 la ordenada de origen igual a menos 5 por lo tanto la función explícita nos quedaría i igual a menos 2x menos 5 la función es decreciente uno de los puntos es donde se intersecta el eje de las y o sea donde x es igual a 0 que sería en la ordenada de origen o sea menos 5 aquí volvemos en la gráfica aquí el menos 5 intersecta el eje de las y luego necesitamos un nuevo punto ¿cuál es este nuevo punto? donde en la gráfica lo podemos ver que tomamos donde x es igual a 1 entonces y va a ser igual a menos 2 por 1 menos 5 que esto sería igual a menos 7 como vemos en el gráfico x igual a 1 y igual a menos 7 y unimos ambos puntos con una recta tenemos un nuevo gráfico en donde la pendiente es igual a 1 y la ordenada de origen es igual a 0 por lo tanto podemos escribir como y igual a x porque 1 por x sigue siendo x y más 0 sigue siendo solamente x entonces y igual a x como la ordenada de origen es 0 nosotros sabemos que se iba a intersectar con el eje y en 0 entonces tenemos nuestro primer punto necesitamos un nuevo punto cuando x es igual a 1 entonces y que es igual a x va a ser igual a 1 marcamos el nuevo punto 1 1 lo unimos con una recta y lo último nos dice que la pendiente m es igual a 0 la ordenada de origen es igual a 4 por lo tanto nos quedaría que y es igual a 4 no no figura acá no aparece la variable x porque al valer m 0 o sea la pendiente 0 lo multiplicamos por la variable y desaparece cualquier número por 0 es 0 entonces y es igual a 4 nos queda que es una recta totalmente horizontal en donde intersecta el eje y en 4 como vemos en el dibujo actividad número 7 indique si las siguientes funciones son creciente decreciente y constante bueno aquí tenemos la primera vemos que a medida que crece el valor de las x también crece el valor de las y por lo tanto esta función es creciente luego en la segunda tenemos que a medida que crece el valor de las x decrece el valor de las y por ello esta función es decreciente en el tercero nosotros vemos una línea una línea totalmente horizontal en donde a medida que crecen los valores de x ni crecen ni decrecen los valores de y por esto a este tipo de funciones se las llama constantes en el siguiente caso ocurre exactamente lo mismo a medida que crecen los valores de x los valores de y se mantienen constantes en este caso en 0 por lo tanto también es una función constante de la línea fortaleza y el 1 el 1 el 1 y el 2 y el 1 y los 2 y el 1 y el 2 y el 1 el 2 Gracias por ver el video.